Le voy a mencionar un par de personas aquí y tú me vas a decir que tú piensas de ello, es un jueguito con nosotros, descríbelo con una palabra como tú quieras, vamos a empezar y decimos los Pichiboy Una palabra ¿Alguna palabra? Sí, solamente ¿Veteranos? Ok, Magdalena La Pelúa Humildad Ok, Camila Arteche Puta mierda, oye, ustedes son conflictivos Camila Arteche Dedicada y reivindicada, porque ya ella no se proyecta como feminista en las redes sociales, yo creo que ella entendió, yo creo que ella entendió Y incluso ha hecho comentarios, porque la gente me manda los screenshots, de mi Cuba, falta de derechos humanos, etcétera, lo cual, o sea, cuando le echo su crítica, que para nada lo personal, espero que ella lo entienda Pero cuando, o sea, lo que va, va, no es algo que es de mi agrado, que haga propaganda, es una crítica que le he hecho a agencias de viajes, de envíos y tal, por cuestión de que, coño, tu plataforma no la prestes a, pero, pero me alegra, cuando se lo tengo que reconocer, se lo reconozco, me alegra que esté formando parte de eso La dura de Jacob Forever Incógnito No, yo te estoy diciendo lo que me puso producción aquí Ok Te voy a preguntar el último, pero antes de preguntarte el último Ahora voy, la dura de Jacob La dura de Jacob 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 no es el cantante Ah, la dura de la mujer La dura de Jacob Forever Es bonita, ¿no? Es una dura 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 Ok Pollito Tropical Pollito Tropical Yo diría en una palabra que es inmadurez ¿Por qué? Toda esa actitud, todo eso que pasó, todo ese conflicto fue parte de inmadurez Pero tú querías convencer, ¿por qué tú querías convencerlo a que vote por otra ola? No, yo convencerlo a que vote por otra ola Si, te viene un live ahí, explicándole, mira Pollito, debe votar por otra ola No, para nada, para nada ¿Qué fue lo que pasó en el live? Lo que pasó en el live es que Él dice Que él no vota por otra ola porque es un mentiroso Y yo le digo, bueno, si por mentiroso es, no votes por ningún político Porque Hay ¡Ahhh!